México es uno de los países más peligrosos para la prensa, según advirtió el martes la Organización Defensora de la Libre Expresión, artículo 19. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto documentamos 1.986 agresiones contra periodistas y 41 asesinatos. Solo en 2017 fueron asesinados 12 periodistas y se documentaron 507 agresiones, la mayor cantidad en los últimos 20 años. Artículo 19 denunció que el Estado no ha puesto un alto a las agresiones contra periodistas por falta de capacidades y voluntad política, pero sobre todo por ser juez y parte en la violencia contra la prensa. Un 99.6% de impunidad no se puede explicar si no advertimos que el 48% de los perpetradores de estas casi 2.000 agresiones son funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. El Estado es incapaz de investigarse a sí mismo y el silencio derivado de la violencia es conveniente para el poder político. Además, la organización denunció que México tiene una política de Estado para restringir y limitar la libertad de expresión. Una de las maneras es a través del gasto del gobierno en publicidad oficial, que según artículo 19 hace que se distorsione la cobertura de medios y se difuminan las líneas entre las noticias verificables y la propaganda. También se denunció la censura en Internet a través de la remoción de contenidos, el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos y la violencia contra la prensa en la esfera digital.